A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente En la ternura del agua que corre Me recuerdo en la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puertos Con mujeres descansas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse